En este capítulo vamos a hablar acerca de explosiones y de reacciones químicas, en concreto de las reacciones que intervienen en estas explosiones. Las reacciones químicas pueden ser muy rápidas, muy lentas, en función de los factores que intervengan en ellas. Y por eso tenemos catalizadores e inhibidores para variar la velocidad a la que se produce una reacción. Los catalizadores la aceleran y los inhibidores la vuelven en una reacción más lenta. De hecho, la velocidad de reacción es la que determina si esta es explosiva o no. Una explosión, al fin y al cabo, es una reacción muy energética porque es exotérmica, es decir, libera energía y además se produce de una forma rapidísima. Diariamente convivimos con muchísimos tipos de explosiones y ni siquiera lo sabemos. Por eso mismo vamos a intentar aprender algunos de estos conceptos un poco mejor. Como Santi acaba de decir ahora, las explosiones liberan energía y la liberan en forma de sonido, de luz, de calor. Son las explosiones que hemos visto muchas veces en vídeo. Hay que tener en cuenta también que una gran parte de la energía se libera en forma de gases porque son esos gases los que en su expansión rompen el recipiente que las contiene para producir la propia explosión que después, con la onda de choque, va generando todos los desastres que hay a su paso. Estas son explosiones muy peligrosas, son explosiones violentas, pero luego también hay otros experimentos muy sencillos, unas explosiones chiquititas, con las que podemos pasar un buen rato y sobre todo también ver ante nuestros ojos algunos principios, algunos comportamientos de la propia química y de la física básica. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a utilizar al principio, sobre todo para intentar comprender algunas nociones básicas, es este pequeño experimento en el cual utilizaremos agua oxigenada. Vamos a utilizar agua... Pásame aquí el bot de Rubén, por favor. Una sencilla botella y jabón líquido. Lo que vamos a hacer básicamente es poner un poco de agua. Esto es agua con colorante, no es cancerígena ni nada. Vamos a añadir un poquito de jabón y a mezclarlo bien. Con esto conseguiremos crear esas burbujas que ahora entenderemos para qué nos van a servir. Entonces, lo que vamos a añadir a la mezcla es agua oxigenada. De hecho, vamos a echarle un poquitín más de agua. Estoy viendo. Vale, mucho mejor. El agua oxigenada... ¿Sabes lo que es el agua oxigenada? El agua oxigenada... Supongo que agua con oxígeno, ¿no? Efectivamente, es agua que tiene una molécula más de oxígeno y de hecho, lo que va a ocurrir precisamente es que al mezclarla con el agua normal y con el jabón lo que va a hacer es liberar ese átomo de oxígeno más. Bueno, la reacción es un poquito más complicada pero básicamente lo que va haciendo es liberar ese oxígeno que le sobra de manera que va subiendo y se va quedando atrapado por el jabón en la burbuja de arriba. Esta reacción, si os fijáis, va ocurriendo y poco a poco, sin que yo lo agite, aunque en este momento lo agite o simplemente para que se mezcle bien, irá aumentando poco a poco la espuma. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de reacciones son reacciones exotérmicas, es decir, no necesitamos meterle energía, no necesitamos calentar, no necesitamos hacerle nada para que ocurran de por sí. Sin embargo, todas las reacciones químicas tienen una serie de seguros para que funcionen. El primero se llama energía de activación y es una energía adicional que hay que meterle a la reacción, porque la reacción, aunque tenga tendencia a pasar sola, hace falta meterle como un chispazo para que ocurra de una manera adecuada. Además, tiene otra medida de seguridad que es la velocidad de reacción. Como veis aquí, como os estaba explicando, esto va a ir aumentando poco a poco, va a ir subiendo, pero deberíamos dejarlo toda la noche o incluso más tiempo para que la espuma empezase a salir por arriba por la parte de la botella. Para poder quitarnos de en medio estas dos medidas de seguridad, vamos a utilizar una cosa que ha nombrado antes Rubén, que es un catalizador. Esto es yoduro potásico que en esta reacción va a ser de catalizador y lo que vamos a conseguir es aumentar la velocidad de reacción vamos a desclararlo bien. Ahí va. Esto es exactamente lo mismo pero más rápido entonces. Efectivamente. Esto es lo que pasaría pero como a cámara rápida. Entonces, lo que tenemos es una reacción que antes iba muy lenta y que de pronto está ocurriendo mucho más rápido. De hecho, en este caso en particular lo que estamos viendo es el gas como se está expandiendo mucho más rápidamente. Esto también podemos comprobar si os fijáis a lo mejor veréis las líneas de vapor de agua porque esta reacción es una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas liberan energía y por lo tanto el agua se calienta y empieza a evaporarse. Aunque es muy poquito y es muy tenue. Un poquito en el aire. Sí, ¿verdad? Bueno, esto si lo dejamos así se puede llenar en prácticamente todo el bol. De hecho, vamos a retirarlo para no manchar. Y bueno, es un experimento muy fácil en el cual podemos entender para qué sirve un catalizador y para qué y cómo básicamente cómo funciona. Luego hay experimentos también que tienen que ver con reacciones exotérmicas. Vamos a hacer uno muy sencillo con harina harina normal que encontramos en casa compramos en el supermercado. La harina es un componente orgánico muy muy energético y precisamente por eso nos va a permitir jugar con ella de la forma que veremos ahora y que Santi va a comentar un poquito el mecanismo. Esto que tenemos aquí es un artilujo que montó él. Él. Montó Rubén tranquilamente y la verdad es que le quedó bastante bien. Hombre, algún detalle. Básicamente es un tubo de pintura un cubo de pintura pequeñín añadido a otro con una goma de plástico que se une a esta bomba de aire. La bomba de aire básicamente es para poder accionar para que pueda salir aire rápidamente. Sí, ahí dentro un pequeño embudo al que llega el aire que va conectado por aquí y en ese embudo pondremos la harina. Muy bien, es un componente biológico muy energético que contiene mucha energía dentro de sus moléculas. Entonces, lo que vamos a utilizar también es una vela para poder prender una mecha dentro del bote. Sí, la vela queda justo encima del propio embudo que comentaba antes de tal forma que cuando le demos aire la harina vuele y justo llegue a la propia llama. Ahí reacciona vamos a verlo mejor. Se queda todo dentro del embudo o lo podéis creer. Se nos falla el tío. Muy pronto para decirlo vamos a ver ahora. Vamos a encender la vela. Se ve un poquito la llama de hecho. Vamos a darle a ver qué pasa. Ahí ya se apagó. Se ve una reacción bastante pequeñita una llamita subiendo y realmente si el bote estuviera cerrado y la reacción fuese lo suficientemente grande que tiene que ser bastante más potente habría una expansión de gases lo suficientemente energética como para que pudiese explotar y así realmente es como funcionaría una bomba una explosión fuerte. De hecho probablemente si el bote fuese más grande y hubiésemos colocado una tapa a presión eso es lo que hubiera ocurrido. Esto ocurre muchas veces más de las que nos pensamos en los graneros de Estados Unidos cuando al trasladar la mercancía se suele levantar polvo de harina una simple chispa es capaz de destrozar todo el granero y en más de una ocasión ha costado incluso vida. Pero bueno no todas las explosiones tienen asociada la liberación de energía en forma de calor bola de fuego etcétera etcétera vamos a comprobar cómo el ocaso son los verdaderos protagonistas de las explosiones con un experimento muy sencillo en el cual vamos a utilizar un gas pero un gas congelado que es CO2. Sí la explosión aquí se generará con frío en vez de con calor CO2 sólido también se llama hielo seco y justamente es lo que yo utilizaré para generar esa expansión de gases que produce la propia explosión. Ahora Santi sigue explicándolo y me voy al festejo. Rubén ha tenido que salirse porque esta explosión aunque no es peligrosa es un poquito más agresiva que la que acabamos de ver entonces lo que va a hacer es utilizar una sandía como esta para convertirla en una sandía bomba básicamente lo que utilizará es ese CO2 ese hielo seco para meterlo en una botella como esta al introducirlo dentro lo que va consiguiendo al calentarse el dióxido de carbono es expandirse puesto que la botella está completamente cerrada y sellada no deja que se escape el gas sin embargo al calentarse ese hielo que está muy ordenado y ocupa muy poco espacio necesitará cada vez más espacio porque empezará a vibrar con más energía llegará un momento en el que la estructura de la botella no podrá soportarlo y estallará ¿qué? ¿qué tal ha ido? es que yo pego un explotido y llego al otro lado de la cúpula como hemos visto las explosiones pueden ser seguras y pueden ser muy espectaculares pero hay que tener mucho cuidado eso no es la cúpula hay que tener cuidado hay explosiones muy grandes muy peligrosas no se puede tomar a broma salvo cuando lo hacemos así en pequeña escala de forma muy controlada simplemente por toquetear un poco y verlo muy de cerca esperamos que les haya gustado todo esto que les haya sorprendido tanto como a nosotros y en el siguiente capítulo también que disfruten igual y en el siguiente capítulo